Un odiado hedge fund de Wall Street ha ganado más de 700 millones de dólares con las acciones de GameStop. Vamos a contar esta historia a continuación, vamos a contar detalles acerca de cómo ganaron ese dinero y al final, hacia las conclusiones, ofreceremos algunas cuestiones que creo que serán sugerencias muy prácticas y reveladoras para cada uno de ustedes. Así que comenzamos. Richard Marshall y Brian Gonick comenzaron a comprar acciones de GameStop en septiembre del año 2020. No son comerciantes minoristas del estilo Reddit ni pertenecen al promedio de usuarios de esta Discord. Son administradores de fondos de cobertura en Nueva York y cuando las acciones de GameStop aumentaron desde menos de 10 dólares por acción hasta más de 400 dólares y el polvo se estaba comenzando a asentar, ellos se encontraron de golpe con un beneficio de casi 700 millones de dólares. Es una de las grandes fortunas construidas a partir de la locura del mercado de este mes de enero. El aumento de GameStop a menudo es atribuido a un triunfo de los aficionados y de los novatos sobre los profesionales, lo cual sí que fue cierto hasta cierto punto, pero también ha sido un comercio o una operativa que enfrentó a profesionales contra otros profesionales. Y pocos han ganado tanto dinero como Zenbest Management LLC MERS, la firma de Marshall & Gonick. Cuando comenzó este movimiento pensamos, algo se está cocinando justo aquí, dijo el señor Marshall de 55 años. Pero no teníamos ni idea de lo loco que se iba a poner este movimiento. El interés de Zenbest en el minorista de videojuegos fue provocado por una presentación del nuevo jefe ejecutivo de GameStop en una conferencia de prensa para inversionistas durante el mes de enero del año 2020, justo antes de la catástrofe del coronavirus. En ese momento, la mayoría de analistas de Wall Street habían calificado al minorista de videojuegos como una opción de venta fuerte. Pero estas acciones también estaban muy cortas en el mercado. Como Marshall & Gonick se llegarían a dar cuenta, algunos de los fondos de cobertura de mayor retorno en Wall Street, incluyendo al famoso durante las últimas semanas, Melvin Capital Management, fueron relevantes en el crecimiento del interés corto sobre GameStop. Pero como ellos ya habían hablado con la dirección de GameStop y además no dieron mayor relevancia a sus competidores, y además notaron la participación de activistas en acciones como el fundador de Sheway.com, Ryan Cohen, finalmente comenzarían a comprar. Y esto ocurrió hacia finales de octubre del año 2020. Zenves llegó a poseer más del 5% de la compañía, pagando menos de 10 dólares por acción, como precio promedio de compra en los mercados financieros. Como lo acabamos de comentar, este fondo de inversión compró en el momento justo, y habría que decir que tuvieron algo de suerte. Yo personalmente nunca he vivido o nunca había visto un movimiento alcista tan potente, en tan corto tiempo, como el que nos ofrecieron las acciones de GameStop, así como las de BlackBerry o AMC, entre otras. Pero aquí comentar lo siguiente, miren, no solamente ganó dinero este fondo de inversión, o este hedge fund, 700 millones de dólares es muy buen dinero para una inversión realizada hace tan poco tiempo, y sobre todo si hablamos de una inversión en una compañía decadente, como lo es hasta este momento, no sé el futuro, pero como lo es hasta este momento, GameStop. Entonces allí hubo algo de suerte. Tendría que decir lo siguiente, sí que cuando tú estás invertido y tienes algunas fichas, una ficha en un sector, otra en otro sector, etc., en algunas ocasiones alguna de estas piezas de inversión tardan algo en dar sus frutos. Pero llega un momento en que, lógicamente, si tu tesis de inversión es la correcta, dejando a un lado la parte de la suerte, si tu tesis de inversión es la correcta o si estás invirtiendo por las razones correctas, esto es importante, llega un punto en el que esta ficha de tu cartera de inversiones empieza a generar resultados, o sea, es decir, empieza a despegar y en algún momento entra el volumen y genera un movimiento alcista vertical y rápido. Eso es como ver las palomitas de maíz que las metes en el micro y primero explota una, después la otra, después la otra, y eso ocurre en el tiempo. A mí me ocurrió un montón de veces, no con la dimensión y con la velocidad, que es lo que ocurrió con GameStop, que es algo épico lo que hemos vivido y ha sido una gran escuela también, pero sí que cuando tienes distintas piezas de inversión, en determinados momentos del tiempo, una despega, después otra despega, después otra despega y tu cartera se valoriza de manera interesante. Hay otra cuestión que quiero mencionar respecto de este asunto. Cuando yo era corredor de bolsa, recuerden que yo estuve tras bambalinas en el negocio bursátil, yo tenía clientes grandes, entonces, por favor, prestar atención a lo siguiente, porque si comprendemos cómo funcionan las personas con grandes carteras, como pequeños inversionistas, seguramente podremos sacar ventaja de este tipo de conocimiento. Cuando yo era corredor de bolsa, yo tenía clientes grandes, 20 millones, 50 millones, 100 millones de dólares, y uno lo que encuentra con estos clientes grandes, primero, es que si tú quieres comprar 20 millones de dólares en un valor, dependiendo del volumen de negociación diario, de este valor, de esta acción en particular, tú no podrías comprar estas acciones de golpe, porque si muestras el paquete que quieres comprar, si muestras la demanda completa, esto, dependiendo del volumen diario de negociación, esto podría mover el precio hacia arriba y no darte la oportunidad de comprar a un precio que para ti sea atractivo. Ya seguimos con este video que se me hace tan interesante, pero antes de continuar, si quieres profundizar y si quieres aprender conmigo a invertir y hacer trading, la mejor sugerencia que te puedo realizar es que realices, que tomes nuestro seminario, cómo invertir en bolsa para no expertos. Es para no expertos o para personas que comienzan desde cero. Comenzamos con lo básico y vamos avanzando para llevarte hasta un punto en el cual puedas tomar tus propias decisiones usando tu propio criterio, porque eres capaz de realizar un buen análisis y un análisis de calidad. La calidad de nuestros resultados está íntimamente correlacionado con la calidad de nuestro análisis y con la calidad de nuestro pensamiento. Si esto tiene sentido para ti, aquí debajo te dejo un link con los detalles del seminario para no expertos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien grande quiere comprar un gran paquete de acciones, lo que hace es fraccionar las compras. Entonces, si yo quería comprar 20 millones de dólares, pues yo compraba paquetes de 20 mil, de 30 mil, de 50 mil, de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil. Entonces, cuando fraccionas la compra, no se ven estos paquetes grandes, pero aquí muchísima atención. Si se ve que alguien está comprando de manera insistente, pam, pam, la acción cae y alguien compra, cae y compra, cae y compra, y es tan insistente la compra que en algún momento la caída se debilita, se paraliza casi completamente y comienza a hacer un piso y siguen las compras y cada vez que alguien vende, se lo compran y vende y se lo compran, hasta que definitivamente allí tenemos un piso, los precios comienzan a descansar y en algún momento alguien hace una compra por arriba de esta lateralidad, rompe hacia arriba. Y por ejemplo, si yo tengo 20 millones de dólares para comprar, ya he comprado 13 millones, me faltan 7, y esta compra que es de alguien desconocido rompe por arriba de la consolidación, yo le decía al cliente, hagamos una compra grande de 2 millones. Entonces yo con 2 millones barro hacia arriba, después de que alguien ha iniciado, rompió por arriba de esta consolidación, yo barría con 2 millones hacia arriba y claro, yo con 2 millones arrastraba los 13 millones que ya había comprado y ya nos íbamos en la tendencia y no importaba si nos quedábamos con 5 millones sin comprar, porque eso se hacía cuando alguien se atrevía a romper esta consolidación y daba inicio a este pistoletazo hacia arriba. Lo mismo ocurre cuando yo quiero descargar, cuando quiero vender un gran paquete de acciones, yo no puedo mostrar este paquete gigantesco de acciones porque entonces el precio se derrumbaría. Tengo que fraccionar la venta, entonces yo lo que hacía era vender 15 mil, 20 mil, 15 mil, 50 mil, 40 mil acciones, 15 mil, 20 mil, y así hasta que vendía la mayor cantidad de acciones posible, en algún momento el precio seguía subiendo y yo le vendía, seguía subiendo y yo le vendía, seguía subiendo y yo le vendía, en algún momento esa tendencia alcista se paralizaba y alguien rompía hacia abajo vendiendo, agresivamente vendiendo y allí, si yo ya había vendido 12 millones a 14 millones, hablaba con el cliente y le decía, mira, barramos con un millón o con dos millones, con lo que haga falta y iniciamos un movimiento bajista. Yo lo que les quiero decir con esto es que cuando somos pequeños inversionistas, nosotros no podemos ir con la montonera y con la manada. Cuando la semana anterior GameStop nos ofreció este movimiento desde los 70 dólares por acción hasta los 450 dólares por acción, si nosotros analizamos el volumen, la mayor parte del volumen comprador perteneciente a clientes retail llegó hacia el final, entre los 150 y los 400 dólares. Lo que ocurre con los clientes pequeños, con los retail, con los particulares, con los minoristas, es que se emocionan y en ese sentido toman decisiones de inversión por las razones equivocadas. Razones tan equivocadas como que nos vamos a vengar de los hedge funds, vamos a hacer justicia o el pueblo unido jamás será vencido, son tontainas, porque cuando tomamos decisiones en bolsa las debemos tomar con la cabeza, con la racionalidad, que es lo que nos diferencia de los animales. Yo no puedo tomar decisiones de inversión por venganza o porque tengo un pálpito o porque alguien me lo dijo, me lo sugirió. No, tengo que tomar decisiones de inversión de manera racional y por las razones correctas, porque si no, nos arriesgamos a que nos ocurra lo que ha ocurrido y es que muchas personas, inversionistas pequeños, han comprado estas acciones en la cresta de la ola a 100, a 150, a 200, a 300 y a 400 y ahora ya han perdido más de la mitad del capital. Nada garantiza que no vayamos a perder dinero, pero si lo vamos a perder, que sea de manera consciente y actuando de manera racional. Estas ganancias extraordinarias de este hedge fund por valor de 700 millones de dólares, lo que quiere decir es que allí en este movimiento no solamente pudieron haber ganado pequeños inversionistas, ellos iniciaron el movimiento, ellos provocaron el short squeezy, pero sí que es cierto que muchos institucionales ya tenían posiciones largas y también inversionistas grandes como Michael Barry, por ejemplo, ya tenían posiciones largas de hace algún tiempo y pudieron hacer beneficios extraordinarios. Los que se metieron al final hacia la cresta de la ola tomando decisiones por las razones equivocadas, seguramente salieron desplumados y es el tipo de situaciones, por lo tanto, que deberíamos esmerarnos por evitar. Muy bien, me despido. Si este tipo de videos son de valor para ti, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales, queremos crecer esta comunidad, ayúdanos y si no te has suscrito, considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Antes de despedirme, recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo un link para que lo solicites y lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!